A la finalización del pleno extraordinario con fecha 30 de noviembre de 2017, hablamos a continuación con alcalde y portavoz en este caso del equipo de gobierno, con Francisco Martínez. Muy buenas noches, antes de nada, Francisco. Buenas noches. ¿Qué valoración se hace desde el equipo de gobierno de esta sesión plenaria? Bueno, yo creo que hace un pleno bastante denso de contenido, pero de un fondo bastante importante. Yo creo que estamos en uno de los plenos más destacables de la legislatura. Los puntos que ha venido hoy a pleno son puntos desde la aprobación del plan director del Castillo de Lierro, que fue una propuesta de este grupo de gobierno en el año 2015 y ya la estamos haciendo realidad. Desde la intención, a través de la convocatoria de una auditoría económica y financiera y también jurídica del Servicio Público de Agua, también avanzamos y cerramos ya el círculo para buscar la remunicipalización o la mejora y cambio del servicio de agua de nuestro municipio. También fue del grupo de gobierno una de sus propuestas. Hay dos acuerdos en concreto, uno que es conseguir el centro multifuncional para el ayuntamiento, que no estaba inscrito a su nombre, y la disolución del patronato como tal, que dan un paso ya irreversible en convertir y tener en nuestro pueblo un centro de día para personas con discapacidad y con terapia ocupacional. Yo creo que esa propuesta, que lo he dicho en el pleno, recargo y insisto, es una de las que me siento más orgulloso, sin desmerecer ninguna gestión, pero tener un centro de día para nuestros usuarios, para nuestras personas con capacidades diferentes en fuente, creo que es uno de los logros más importantes de este grupo de gobierno. Y bueno, también por supuesto da la bienvenida a un nuevo compañero, a Juan Antonio, que va a entrar con mucha gana, que va a asumir responsabilidades importantes dentro del grupo de gobierno y que va a trabajar, lo tengo claro, para el pueblo de forma intensa y constante y que, bueno, veremos los resultados de su trabajo también en los próximos meses y lo que queda de legislatura. Después, bueno, destacar un poco también la intención por parte de este grupo de gobierno, que no es la primera vez, de que tengan una financiación justa. Y para tener una financiación justa, que al final es tener recursos para los fontaniegos y las fontaniegas, tenemos que exigirle, y este alcalde y su grupo de gobierno le va a exigir que le tenga que exigir. En este caso toca a la Junta de Andalucía, toca a la señora Susana, a la presidenta, de que pague de una vez por todas lo que le deba al ayuntamiento. Al ayuntamiento de Fuentes le debe 478.000 euros a día de hoy, porque no está cumpliendo la ley. Y esto es una realidad, y esta es la única realidad que a día de hoy se puede plasmar. La verdad que sentimos un poco de qué hacer, porque el Partido Socialista, por mucho que intente decir, por mucho que diga que está de acuerdo que existe deuda y que está ahí, no es valiente y no corresponde a los fontaniegos como debiera, porque no la prueba. Dice, o se esconde, detrás de una modificación in boche, sin haberla presentado con el tiempo suficiente, a última hora, porque creo que al final es una excusa más que un argumento, se esconde detrás de que vamos a quitar el punto 2. Claro, el punto 2, para que todo el mundo, todos los fontaniegos lo sepan, el punto 2 es fundamental. Es donde se recoge concretamente la deuda que se le debe al ayuntamiento de Fuentes. Si tú quitas ese punto 2, desmerece totalmente la intención de esta moción. Lo que tiene que hacer el Partido Socialista es aclararse. No puede estar diciendo que hay una deuda, pero después a la vez diciendo que no, que no la pague, que estamos bien. No, no, aclárense, porque o están engañando al pueblo de Fuentes, o no son valientes, ni quieren que mejore el pueblo de Fuentes a través de que le paguen la deuda que le debe la Junta de Andalucía. Es que yo creo que, insisto, asume más el papel partidista, más que el papel político y serio que tiene que tener cualquier cargo público de los municipios, en este caso de Fuentes, para pedir y exigir la deuda que le debe. Nosotros vamos a estar exigiéndola, vamos a estar pidiéndola, vamos a estar hasta que intentemos conseguirla. Desde luego, si se consigue, no va a ser gracias al PSOE y lo está demostrando cada día. Pero bueno, ellos allá, ellos sabrán. Después siempre intentan un poco confundir, intentan también un poco disvirtuar los debates de contenido con acusaciones personales, con que yo dice que me meto donde le digo lo que tiene que decir. Yo creo que los plenos están para debatir, creo que muestran otra vez miedo al debate y por eso intentan un poco cubrirse con estas excusas. Desde luego, no creo que sea la posición más oportuna por un cargo público de un ayuntamiento, el que no quiera que se le pague a Fuentes lo que se le debe. Y nada más, la verdad que destacar que el pleno es un pleno muy importante, donde en cuanto a propuesta, en cuanto a gestión, se ha demostrado también bastante y esa es la valoración que se hace. ¿Algún apunte más que queréis hacer del equipo de gobierno? Nada más. Muchísimas gracias Francisco por atender a los medios de comunicación. A ustedes.